Hay que decir que en Televisión Española no trabajaron mucho, no hay demasiados documentos de su paso por esta casa, pero sí que hay uno en el que ellas bailan estupendamente y les canta el dúo dinámico. Pues esto se lo cantaba el dúo dinámico a las dos, a Pili y a Mili, pero tiene que permitirnos hoy Mili, nuestra querida Aurora, como la tenemos tan cercana a nuestra Pilar, que está aquí constantemente con nosotros, pues Pablo y yo hemos preparado esto que recuerda mucho al comienzo de como dos vueltas de agua hasta la recibida en la película. ¡Sabor flamenco! ¡Ay Pili, Pili, que Pili! ¡Qué guapa guapa que estás! ¡Ay Pili, Pili, que Pili! ¡Con nosotros te vas a quedar! Y seguía, ponle sal, cuando mires, ponle sal, cuando rías, ponle sal, y así gustarás. ¡Ay, otra vez! Ponle sal, cuando mires, ponle sal, y cuando rías, ponle sal, y así gustarás. ¡Uy! ¡Qué emoción, qué emoción, qué recuerdos de como dos gotas de agua, así la cantaban en la película! Ponle sal, cuando mires, ponle sal, cuando rías, ponle sal, y así gustarás. Ponle sal, cuando mires, ponle sal, cuando rías, ponle sal, y así gustarás. Pero además de esta canción también el maestro Gregorio García Segura les hizo a Pili, Mili otra, que hay que poner carita de niña buena, eso lo hace muy bien Pilar Ballona, e incluso Mili, tú también tienes que cantar aquí, ¿eh? Vamos a recordar de como dos gotas de agua, aquello de, ya tengo permiso de papá. Aquí todo vale, ¿no? A ver, Pablo. A ver, chicas, cómo sale, a ver. Ya tengo permiso de papá, para cantarles y bailar, ya tengo permiso de papá, de papá, de papá. ¡Bien! 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 Ya no tengo que esconderme para bailar, cha-cha-cha, puedes hoy acompañarme con un tuizo, con un jazz. Si nos vemos y charlamos, si me invitas a bailar, ya no sufras porque vamos con permiso de papá. Ya no tengo que esconderme para bailar, ya no sufras porque vamos con permiso de papá. Bueno, verán ustedes que eran bastante completitas las chicas, lo mismo bailaban que cantaban, así de todo. Bueno, tratábamos. Lo de cantar ya menos porque nunca se nos ha dado muy bien, pero el baile, cantábamos con bastante dificultad. No, pero bailar, eso sí que preparasteis a fondo para ser buenas bailarinas. Sí, eso, y muy al unísono. Escúchame, escúchame con mucha atención, voy a cantar con el corazón. Escucha, por favor, esta canción, esta canción nació para ti, con mi guitarra al ritmo le di, y ella te hará feliz. Pero además de Miguel Ríos, también en esta película, trabaja otro gran cantante que es el novio de una de estas dos hermanas, de Pili o de Mili. Es Tito Mora. Es Tito Mora. Yo creo, Pablo, que es demasiado bonita y demasiado triste. ¿Será que llora? ¿Estás llorando de verdad? Mira, yo, eh. ¿Es verdad? Mira, como son gemelas, lloran las dos. Mira, en el plano de la lágrima, ¿será que llora? Claro, es que yo me imagino que estás recordando ahora, Pilar, aquel momento que vais a México a trabajar y te dice tu hermana, me quedo aquí, me he enamorado, y tú te das cuenta que se acaba lo de Pili y Mili, que ella encuentra el amor en México y se acabó, ¿no? Sí, sí, bueno, es triste, pero han pasado muchos años. Está demasiado lejos, México, España, un mar grandísimo por medio. Con el avión, con el avión rápidamente. No, está a la vida por medio. Bueno, no llores más, que no quiero verte llorar, ¿eh? Sí, de verdad, parece dura y fuerte y todo. Y lloras, mírala. Pues venga, un poquito de tequila, ya saben ustedes, con sal, limón, nos tomamos, ¿cómo era el brindis? Yo le pongo el limón, la sal, limón, porque a mí me gusta el brindis. Para la que nuestros amigos del público también merecen un brindis, entonces vamos a brindar todos juntos, ¿eh? Arriba, arriba, abajo, abajo, al centro, al centro y adentro. Y una canción alegre mexicana para despedirnos. Es el lugar que tienes que ir, Torito, junto a la vez. No se lo des a nadie, este lindo lindo que a mí me toca. Arriba, arriba, ay, 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 canta y no llores. ¿Por qué? ¿Por qué? Cantándose a pie gran pielito lindo los corazones. Bueno, más que lunar, habría que decir ese tatuaje que tienes, que elito lindo, porque ayer Pilar Bayona se puso este maravilloso tatuaje para celebrar su cumpleaños. Hasta siempre, pilar, hasta siempre, aurora, y a todos ustedes, hasta la próxima semana. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Adiós. 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 ¡Gracias!